Aquí vamos, vamos a la segunda parte del programa amigas y amigos en la que los invito a que junto conmigo revisemos de primera vista, para mí, no la he revisado, apenas me enviaron el archivo hace rato y lo voy a revisar con ustedes a ver, aquí está, ah no, no, pero para cerrar el tema no, eso no tiene nada que ver, ya van a ver, la encuesta es de meganálisis, bien vamos a revisar la encuesta de meganálisis, ya se las voy a colocar en pantalla, estoy en esas labores y aquí llegamos Abril 2024 Vamos a hacer la revisión en conjunto, ustedes conmigo, migo con ustedes Datos técnicos, tamaño de la muestra, mil dos personas entrevistadas El objetivo del estudio, investigar y conocer en la actualidad la situación social, económica, política y de servicios públicos de los venezolanos Ámbito geográfico, encuestado, distrito, capital y los 23 estados del país, distribuida la muestra en capitales de estados, sectores y poblaciones rurales Margen de error estimado 3,43%, nivel de confianza 97% Aquí están los datos técnicos, vamos a empezar a revisar las preguntas ¿A usted le gustaría que el chavismo y Maduro continúen 6 años más gobernando el país? 81% Franja Azul, no 9.5% Sí 9.1% No sabe Repito, esto es meganálisis ¿Usted cree que en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio hay plena libertad para participación y están aseguradas todas las garantías electorales? 76.9%, 77% dice no 11.6% dice sí, no sabe 11.5% Si Maduro y el chavismo ganan las elecciones del 28 de julio, ¿usted pensaría en irse de Venezuela? 39.3% dice sí, lo cual es una barbaridad Por cierto, esto viene midiéndose desde el año pasado y esto ha sido advertido por María Corina Machado y por muchas otras personas Esto debió haber sido hablado entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro Y esto en la reunión de Manuel Rosales con Gustavo Petro debió haberse conversado 44.6% no sabe Es decir, que de este 44.6% quizás Porque cuando no saben, es quizás 16.1% definitivamente no sería del país Pero sumen al 39. tanto por ciento Algo del 44.6% Y ustedes imagínense A lo que nos hemos referido siempre cuando tildamos el evento de una bomba migratoria ¿En cuál partido político milita usted? De afiliación de los partidos Aparece primero el PSUV con 10.1% En ninguno 82.6% El PSUV 10.1% y 20% Venezuela 2.1% Luego PJ, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo Luego ¿Quién es la figura política venezolana más confiable y con mayor credibilidad en el país? El color azul es de María Corina Machado con un 73% Con un 5.7% llega segundo Nicolás Maduro Con un 2.9% llega tercero Enrique Capriles Y según la encuesta de Mega Análisis Con un 1.9% está Manuel Rosales Capriles está inhabilitado Entonces según la encuesta Mega Análisis Con prescindencia de la abismal diferencia entre uno y otro ¿No? Según Vladimir Villegas Si ustedes quitan a María Corina Machado de la ecuación Y Enrique Capriles no está Entonces los primeros en la lista serán Nicolás Maduro y Manuel Rosales Con prescindencia de la abismal diferencia ¿No? Dios mío ¿Usted votaría por María Corina Machado? 71.9% dice que sí No sabe 18.7% Lo cual le suma algo al sí Y definitivamente no 9.4% ¿Usted votaría por Corina Lloris? ¿No? Si antes de las elecciones María Corina Machado logra postular a su candidata seleccionada Corina Lloris ¿Usted votaría por Corina Lloris? Sí 38.5% Eso me parece poco ¿No? Me parece que del voto directo por María Corina 71.9% Bajar al 38.5% Es poco Me parece que es un porcentaje Es una caída importante No sabe 50.9% Échenle para sí Algo del 50.9% Y definitivamente no 10.6% Si María Corina Machado le pide votar por Manuel Rosales ¿Usted votaría por Manuel Rosales? Y esto es solo a los opositores 81.4% Que no le gustaría que Maduro y el chavismo sigan gobernando Entonces Entre solo opositores ¿No? Ok ¿Usted votaría por Manuel Rosales si María Corina le pide votar por Manuel Rosales? Según Lo que publica Mega Análisis 75.1% dice que no Sí Apenas 6.7% Y no sabe 18.2% Eso es grave Bueno, es lo que publica Mega Análisis Por eso yo digo Lo que veo Punto ¿Qué estoy viendo? Esto Si me mandan otras encuestas También las leeré Solo a los opositores ¿Usted considera que al postularse como candidato a Manuel Rosales ¿Usted considera que al postularse como candidato a Manuel Rosales traicionó a los venezolanos de oposición? La verdad que para qué hace esa pregunta Pero la hicieron Yo no soy de Mega Análisis Ni coordino con el director de Mega Análisis Ninguna de estas cosas 89.3% opinó que sí En la consulta que hizo Mega Análisis 8.6% no sabe Y no 2.1% ¿Por cuál de estos candidatos votaría usted en las elecciones presidenciales de 2024? Aquí está Esto es importante Este gráfico Ya aquí no está María Corina Machado No está Corina Lloris Aquí colocan a los inscritos ¿No? 13.2% Nicolás Maduro 5.8% Manuel Rosales 1.3% Benjamín Rosales Proyecciones electorales 28 de julio Participación proyectada de 4.8 millones Abstención proyectada 76.8% A ver que Esta Aquí hay que leer la letra chiquita ¿No? Por ninguno 62.1% Resultado en votos escrutados 28 de julio Nicolás Maduro 56.89% Manuel Rosales 25% Benjamín Reusó 5.60 Según esto Está más de al doble La proyección La cosa Con Maduro y Manuel Rosales Según meganálisis ¿Por cuál de estos candidatos votos Están en elecciones presidenciales? Se mencionaron en orden alfabético Los 13 candidatos postulados en el CNE Mas Yoris y María Corina Machado En escenarios 2 y 3 Escenario 1 Lo mismo que les había dicho Rosales versus Maduro 13 a 6 13.2 a 5.8 13 a 6 Corina Yoris y María Corina A Nicolás Maduro 38 A favor de Corina Yoris 10 Maduro 10.4 37.9 10.4 Escenario 3 María Corina versus Nicolás Maduro 70.8 María Corina 9.4 Maduro Creo que eso es Lo sustantivo De hecho no hay más De hecho no hay más María Corina Machado Amigas y amigos Va a la calle María Corina Machado Va a la calle Y ya la vamos a escuchar Antes para escucharla Le bajo un poquito A nuestro acompañamiento musical Y voy inmediatamente A presentarles La declaración De vuelta a la calle De María Corina La información que tú tenías ahí De la gira Porque no era solamente Yeracu Iba para otro lado En las próximas horas también Y vamos a ver si ella misma Nos lo dice aquí Pero voy con lo de María Corina Atención, atención Mucha atención Venga Mis queridos yaracuyanos Nos encontramos nuevamente En Yaracuy Este jueves 11 A las 3 de la tarde En el municipio de Independencia Todos los venezolanos Que queremos un cambio profundo Que hemos superado Todos los obstáculos Uno tras otro Que no nos sacan De esta ruta electoral Porque vamos a derrotar Este régimen Vamos a juramentar A todos los comandos Del estado de Yaracuy Y por eso nos encontramos En el barrio de la alegría En el callejón de la 31 A las 3 de la tarde Este jueves 11 Toda esa Venezuela De bien De pie Decidida a llegar Hasta el final Nos vemos en Yaracuy Mis queridos yaracuyanos Nos encontramos nuevamente En Yaracuy Este jueves 11 San Sebastián de los Reyes Estado Aragua Creo Aragua 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 San Sebastián de los Reyes Estado Aragua El viernes Miren Quien les niegue Yo me imagino Me imagino Las respiraciones Profundas De María Corina Para seguir adelante Porque es que Miren Si yo Es que Agárrenmelo Por el lado amable ¿Cómo hacemos? Eso sonó feo ¿Verdad? Agárrenmelo Por el lado amable Este Tómenme Por el lado amable Todos los esfuerzos Todos los Todas las opiniones En verdad Se lo juro Por el lado amable Aquellos que Ya estás tú Guavina No, no, no No gasten esfuerzo en eso Al enemigo hay que vencerlo Hay que vencerlo Y yo Cuando rezo Cuando oro Oro todos los días Por María Corina Machado Y por todos los Por todos los Venezolanos en general Y por todos Cuanto opinamos Porque quienes escriben Están tocados Por la política ¿Sí o no? Quienes escriben Opinan Quienes me recriminan También Y yo les respeto Su opinión Este Y Igual les digo Puedo yo estar equivocado Pero Ustedes saben que En verdad Este Hay mucha gente Con mayor experiencia Que este servidor Pero no es que yo no tenga experiencia No es que no los haya conocido A toditos No es que no haya acompañado A las bases A la gente De los partidos En los municipios En las parroquias En los estados A toditos Toditos Y de todos Nadie de ningún partido Puede decir Que yo le haya Montado San Cádiz No Todos Todos Y tienen mi respeto Todos Y yo sé Errores que se han cometido Todos ¿Cuántos de ustedes En el año 2012 Votaron en las primarias Por Capriles Y no votaron por María Corina Machado? En aquel entonces No estaban de acuerdo Estaban más de acuerdo Con el uno que con aquella ¿Verdad? Bueno Es que estas cosas van cambiando Pero repito Repito Claros como estamos Claros como el agua Como el agua clara Claro No como el agua Sucia Sino claros como el agua Como el agua clara Disculpen que me estoy Rascando el ojo derecho Pero es que si me pica Y estoy en vivo ¿Qué hago? Al que le pica Que se rasque Este De la importancia De la impronta Para el país Hoy día Que tiene María Corina Machado Las otras cosas Hay que estarlas viendo Y con generosidad Siempre Y respeto Comentando Al enemigo Al enemigo ni agua Oigan Al enemigo ni agua Miren Este Por cierto Les voy a hacer La recomendación De las recomendaciones También para todos Los que están En distintas partes Del mundo Y tienen familiares Amigos Que están En estos trámites O de adquirir O de alquilar O de negociar Alguna propiedad En los Estados Unidos Pónganse en manos Administrar tu propiedad Con claridad Y sin complicaciones Metropolitan Es solución Porque nos enfocamos En ti Y en tu bienestar Cuidamos tu inversión Metropolitan Real Estate Solutions Sí señores Ahí tienen el número Telefónico Más uno Para las llamadas Desde el exterior 407-256-0195 Van directo A la cuenta De Whatsapp Ellos les van a atender En todo lo que quieran saber ¿No? Piso RE En Instagram Y ahí está El correo electrónico Info Arroba Metropolitan Guión Florida Punto Com Metropolitan Real Estate Solutions Be Estés Free Be Happy Venga ¿Qué están opinando A esta hora Nuestros amigos En Instagram? En Instagram Vienen así